Bienvenidos a Racing Club de Avellaneda. Hoy visitamos la Casa Tita Matiusi, que es donde viven los chicos en la pensión. Vamos a recorrerla. ¿Qué significa vivir acá para los chicos? Casa Tita es una familia. Dejan a los chicos acá, se encuentran con una familia que es la Compotemos 12 personas, que somos las que trabajamos acá. Cada uno cumple una función diferente. A mí me toca coordinar. Hay cuatro conserjes, hay tres personas de maestranza, hay un administrativo, hay una trabajadora social que se ocupa de la parte escolar. Y los padres se van con la tranquilidad de que los chicos están cuidados, no solamente en la parte deportiva, sino en lo extra deportivo, que para nosotros es lo más importante. Permiso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, si acá, mirá con lo que me esperan. Ustedes son las que malcrian absolutamente a todos. A todos. Además te llena, a veces cuando los chicos te dicen ¡Oh, riquísimo! Esto me hace a mi abuela. ¿Viste cuánto amor? Bueno, eso te regocija el amor. Y es darme ese toquecito de amor, no es solamente venir y servirle a los chicos. Es otra cosa. Esto pasa por otro lado. Llegamos a la sala de estudios Maximiliano Morales. Con computadoras. Ah, mochilas de Racing. Mochilas de Racing, mochilas de la academia. Las computadoras. Bueno, libros, 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 libros. Y en este recorrido de todas las caritas que ven acá, que son todos los chicos que vivieron en la pensión y debutaron en primera. Miren a quién tengo acá. Al campeón del mundo.